La capa del viejo y volcón Se rompe para Serrano Y cuatro rayas confunden El castillo y la cabaña Es fundadora de pueblos Con el cible y con el ocho Y con el perro andariego Que se trajo la montaña Abrigo de macho macho Comita de cuna maiza Sombración de los abuelos Y tesoro de la patria Sabor de pecado dulce Y dulce calor de paltas Grita por sus cuatro puntas El abrazo de la ruana Porque tengo noble ancestro De Don Quijote y Quimbaya Hice una ruana antioqueña De una capa castellana Por eso cuantan sus niegues Abrazo de ellos me abraza Siento que mi ruana altiva Me está abrigando es el alma Abrigo de macho macho Comita de cuna maiza Sombración de los abuelos Y tesoro de la patria Sabor de pecado dulce Y dulce calor de paltas Grita por sus cuatro puntas El abrazo de la ruana El abrazo de la patria El abrazo de la patria